¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Nodal y Balvin han protagonizado una brutal pelea en las redes sociales. El motivo es esta fotografía que comienza colgando J Balvin en la que pide a sus seguidores que encuentren las diferencias con Nodal. Viene a decir que él es mucho más guapo que el cantante y a burlarse de él. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de esto Nodal explota y dice en sus stories Sí, encontrad las diferencias. Las diferencias son básicamente que yo canto bien y él no. Y que a mí estas fotografías me las comparte la prensa y me las hace la prensa y esas te las tienes que buscar tú. Vamos, como diciendo que Balvin es una mierda como artista y él no lo es. Después de esto J Balvin explotó porque yo creo que sintió que era el mismo estilo de ataque que le hizo Resident en su día en plan tú no cantas bien, tú no eres un artista y publicó este otro vídeo en el que se pone como tatuado el nombre de Belinda. Balvin llega incluso a burlarse del accidente de avión que pudo acabar con la vida de Nodal. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual a todos los conciertos. Yo llego. Está yo que sé, esas cosas. Pues la foto de ahorita se ve linda. O sea, era una foto linda. Con una buena intención. O sea, es linda. Ya, no más. Esto solo fue para divertirme ya, pero ya. Ahora vamos para las cosas de verdad. Después de esto Nodal publicó una serie de stories en los que aparecía con la canción de Residente. De... La canción que le dedicó a Balvin. Y después publicó más vídeos en los que explotó y ya directamente amenazó a Balvin. Miren mi gente, este compa no amaneció bromista. Amaneció sin tomarse sus pastillas. Porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de víveras y energías. Pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí. Donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho a hacer esas cosas. Hay que usar las redes bien. Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar. Por eso mismo, ahorita voy para la cabina. Porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche. Si todo sale bien, esta noche o mañana temprano. O mañana en la noche. Para este compa. Que no ha aprendido. Te di una patada en el culo Residente. No aprendiste. Yo creo que te gustó. Pero a mí no te gustaba porque a mí... Yo uso botas vaqueras. Son... Cudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas, culito. Y no toda la tiradera va a ser para ti. Pero sí quiero hacerlo porque... Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Eres un referente de todo lo que está mal. ¿Quieres burlarte? Hacer rir a la gente. Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces. Pendejo. Y otra cosita. No hay que escupir para arriba porque... Recuerda que los accidentes aéreos existen. Y esas mamadas no se controlan. Uno no decide esas cosas que pasan. Y dime tú, ¿de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos? Súper llenos. Si tu música no llena nada. Me compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea en la foto. Estamos bonitos los dos. Yo no sé, hasta el que veo me siento sexy, confiado, seguro. Me pasé la toma mal. Ya, eso ya es problema. Ya no puede ser un chiste porque se ponen ya muy sensibles. Entonces, nada. Y si ya sacas la tiradera, que sea romántica y que venda. Y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. Venos a ver tu panito. Ahí lo habéis visto. Ahí tenéis la amenaza. Y eso es el origen de la guerra. Este es el origen de la polémica por la que ahora, si vais a su canal de YouTube, veréis que Nodal ha publicado una canción atacando a Balvin. Este es el motivo. El origen, Balvin. Que tenía ganas de pelear, de lucha y de... Bueno, pues de burlarse. Dale a like si os gustó este vídeo y suscribíos para más al cielo.